Venimos desde abajo, pero vamos para arriba, porque el reggaetón VIP no nos intimida ni nos deja a la deriva. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo salir adelante. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. La humildad es nuestra amiga y acá nos va a dar mucho orgullo. No, de verdad que yo lo admiro muchísimo y me gustó mucho verlo bailar esta noche. Lo hizo muy bien a mi parecer. Tuvieron mucha coordinación. Los dos se entienden súper bien. De verdad, tienen mucha química. Y bueno, genial. A mí me gustó mucho. Y calificación Ok, hace falta un poco de fuerza en algunos movimientos Entonces mi calificación es un... Y calificación es un poco de fuerza en algunos movimientos Entonces mi calificación es un... Y calificación es un... Música Música Se le cayó una tuerca Totalmente desconectado Que lo enchuflen Cuidado, cuidado, cuidado Véanse para acá Para un gran total de 80 puntos Felicidades Ganadores, ahora sí, abrazo de esta noche Muchísimas felicidades Adiós Gracias por ver el video.